Hola, mi nombre es Ángel Santos, toco el bajo y soy uno de los vocales. Hey, ¿qué tal? Yo soy Damián Luis, toco la guitarra y también canto. Hola, yo soy Jorge y toco la guitarra líder. Y nosotros somos Club Pelino. La banda como tal se puede decir que surgió hace dos años aproximadamente. Antes ensayábamos por la Colonia Estrella y pasábamos cerca de un salón que se llama Club Leones. Entonces así nos estuvimos llamando Club León como dos veces, tres veces. Y ahí lo veníamos maquinando y ahí Damián llegó un día así con la idea de hijo, pues, felinos. Ya venía trabajando con Kevin, el baterista, que no pudo venir. Ya veníamos trabajando como desde muy pequeños, la idea de formar una banda. Kevin, el baterista, que no pudo venir. Es que... Llegó a las cuatro de la mañana. Es que todos le dijimos, ya Kevin, ya es tarde. Yo le dije. Le dijimos, Kevin, ya es tarde. Seis veces. O sea, eran las diez y le dijimos, ya es hora de irnos a dormir. Y nos dijo, no, espérate, no. Última vez que lo vi, no tenía playera. Sí, es cierto. Pues yo diría que tocamos como rock alternativo. Pero igual como que fusionamos varios géneros, como no nos inflazcamos en uno. En las canciones que hacemos, pues, más que nada nos inspiramos en, pues, vivencias propias de cada quien. La primera canción que sacamos como banda fue una que traía de la secundaria. Y fue porque pensamos de que, pues, ya no queríamos covers. O sea, queríamos algo nuevo. Queríamos que nos conocieran por algo nuestro. Y, pues, ya les dije, pues, yo tengo esta canción. Y ya este. Estamos componiendo un álbum. Se titula Crónicas de un Tipo Solitario. Que traen nueve canciones. Habla de diferentes cosas, ¿no? Expresa diferentes sentimientos. Y, de hecho, también estamos trabajando en eso para ya subirlo a las redes sociales. También estamos grabando unos videos. Y también aquí, en exclusiva, vamos a grabar un video con Urban. Entonces, ahí vamos a estar para que estén atentos en todo. Sería salir de la escena local y empezar a salir a la escena nacional. Que sería como un logro muy grande. Igual, tocar en festivales muy grandes, como un pibe latino, no sé, o más chico, un tecate, no sé, ceremonia o algo así. O el Acrópolis. Y también este otro objetivo podría ser como apoyar la escena de Oaxaca. Porque como que a veces igual no se valora mucho de este lado del país. Como que todo está en el norte. Las bandas que me han marcado más desde mi infancia hasta la etapa que estoy viviendo, pues, han sido Distrox, que es una banda que escucho desde muy niño. Y otra, creo que sería Enjambre. Yo desde, pues, tengo más que nada una banda igual, que desde muy pequeño, como que me inspiró más que nada tener una banda. Los veía y es como de, ah, yo igual quiero estar en un escenario o así. Y son, este, los Beatles. Y pues ya actualmente, pues, también hay como que otras cosas que escucho. Como podría ser Cartel de Santa. Y Valentino Elizalde también me inspira mucho. Bueno, creo que sí lo dijiste, güey. Vete, mamá. Bueno, creo que mis influencias no están tan definidas porque escucho muchos géneros. Me considero melómano, entonces, puedo tener mucho gusto por cualquier género musical. Incluso me inspiro tanto como bandas que ya están en un grupo posicionado muy alto. Tanto como bandas que igual apenas son bandas emergentes, ¿no? E incluso las bandas locales me han, este... Como que me han inspirado a hacer algunas cosas. Esas serían como mis influencias al componer, al escribir y al realizar algo. Bueno, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Club Pelino MX, en Facebook, Instagram y YouTube. Y, este, pueden checar YouTube. Ya estamos subiendo ahí material. Ya llevamos cinco rolitas al momento y vamos a empezar a subir más. Ah, y próximamente, en esta semana, vamos a subir una canción que grabamos en la playa. Y que va a ser muy bueno este video. Así que, estén atentos a las redes sociales. Hasta luego, bye. Y nosotros somos Club Pelino. No se lo hace, güey, mejor. Güey, güey, es que está el micro ahí, güey.